En el bando técnico, Panterita, Brasito de Oro y último Dragoncito. En el bando de enfrente, Brasito de Oro, el capitán. Efectivamente, Javier, aparece en el bando rudo, Pierrotito, Fierito y Damiancito, el guerrero. Fierito es el capitán. Bueno, pues hay tela de dónde cortar. Vámonos a las acciones, ha sonado el silbatazo. Cuidado con Panterita y Pierrotito. Pero qué importante se siente el luchador cuando se le maneja el espacio, cuando puede hacer las cosas, cuando tiene esa oportunidad de brillar, porque es cuando se va dando poco a poco. Ahora Damiancito, el guerrero, es el que marca la pauta, es el que se deja sentir. Y aquí le colocó las espaldas planas efímeramente. Le dice muchas gracias, muchas gracias por colocarme. Pero nada más para demostrar mi calidad, dice Panterita. La gran movilidad de este enmascarado. Poco a poco haciendo su trabajo, bajito, bajito, para castigar las piernas, las rodillas mejor. Es lo que va buscando el luchador, mermar. Esto viene siendo una yegua volada, apenitas, apenitas. Sin mucha fuerza, pero sí con calidad, Javier. Sí, Andrés, fíjate que dijiste algo muy cierto de este luchador, Damiancito el guerrero. Es un luchador con mucha experiencia. Mucha gente luego dice, el campeón le queda flojo el cinturón. Y este campeón de los pequeños estrellas del mundial, este le queda a la perfección. Primero fue de este luchador dragón, el último dragoncito, después de Ultratumbita. Y ahora de este luchador, el Damiancito el guerrero, y lo tiene bien fajado. Pues esas experiencias, esos movimientos que tiene, pues realmente es un buen luchador. Sí, definitivamente. Y además también el cinturón se lo mandaron a hacer a su medida. Bueno, pues, sigue esta primera caída. Ahí haciendo el relevo Damiancito le dice, yo no cambio, yo no cambio. Y le contesta a Pierrotito, yo tampoco. O sea, no cambio mi postura, yo voy a seguir siendo rudo. Bueno, pues, ahora tendrá que demostrarlo, Leobardo Magadá. Tendrá que demostrarlo y con creces. Aquí viene Pierrotito, vean cómo hacen equipo, Damiancito el guerrero y él. Al dos por uno, ahora sí está al uno por uno. Vean el azotón y después este movimiento volado. Hay espaldas planas, tres segundos cuenta el malla. Está afuera este que es el esteta del cuadrilátero. Viene Damiancito, desnucadora. Ahora vamos a ver qué logran. Están tundiendo a sus rivales. Y esta primera caída es para el bando de los rudos, rudísimos de siete suelas Jesús. Así es, Leo. Efectivamente, como lo comentas, siempre te han acertado, Leo. Cada vez me sorprende más. Es casi como un gurú ya de la lucha profesional. Vamos a ver qué nos depara el destino en esta que es la segunda caída. Ya se está escuchando el silbatazo mientras veíamos a ese rudo denominado Pierrotito. Increpando a la gente, comunicándose con ella. Aquí está Fierito, cuidado, está llegando por la retaguardia Damiancito el guerrero. No castigó con mucha fiereza. Sin embargo hizo el castigo y logró el objetivo de desconcentrar al rival. Vean ese tremendo golpe. Y luego el lazo al cuello que deja en muy malas condiciones al esteta del cuadrilátero. Quiere ingresar último Dragoncito. El Maya no se lo permite. Mientras tanto al dos por uno están los rudos. No está midiendo con la misma vara Jesús Úñiga. Exactamente, Leobardo. Aquí observamos el clutch que le dan al Panterita. Damiancito, qué bien vuela, ¿eh? Excelente impulso sobre la tercera y cayendo sobre el estómago de Pantera que queda bastante maltrecho. Es Fierito que también ingresa para propinarle una relación de dolor. El guarura se ha cansado de contarles, de advertirles, de amenazarles con una descalificación. Aquí vemos una carreta romana, un carro romano. ¡Ah, cuidado! Viene también último Dragoncito. Pierrotito fuera del cuadrilátero. Fierito trata de responder. El Pantera está sacando la casta. Damiancito, el guerrero, en una esquina. Pretendía tomar un descanso. Último Dragoncito no se lo permite. Y ahí viene la catapulta para volar al otro extremo. Dolorosa sin duda. No hay excusa ni pretexto. Una reacción estupenda en esta segunda caída del bando técnico. Un rasito de oro, demasiado diálogo y poca acción. Pierrotito aprovecha. Vuelo de impactos a la altura del pecho. Los famosos chaps, la patada que sorprende de Pierrotito. A la unión de las cuerdas. Algo que quiso ser splash y golpe de antebrazo y que combinó a ambos. Ahora una vez más. Pierrotito quiere sorprender. Parece que lo logra o no. Pasa de largo el bracito de oro. ¡Qué desnucadora! Terrible. Ahora sí sorprende Pierrotito. Uno, dos. Solamente dos. ¡Qué vuelo del Panterita! Pero solamente una pequeña pausa y no hubo ni siquiera conteo de parte de los referis. Pierrotito quiere sorprender. Quiere llevarse la noche. Segadora fuera del cuadrilátero. Y ahora vamos a ver quién vuela. Andrés Maroñas. Tú tienes el micrófono. Este es el momento de los técnicos. Lo tendrán que aprovechar si quieren empatar la batalla. Se dispone mal los tres. Los tres técnicos. ¡Con mortales! ¡Sendos mortales! Le están cayendo al anunciador oficial. Que ni sin muta. Como los grandes. Como los valientes. Aguantando esos lances brillantes. Y seguramente les pueden dar la victoria. Aunque cuidado. La última palabra la tiene Pierrotito. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a buscar la segunda cuerda. No, dice la tercera. Ahí voy. Nada. Está fallando. Muy a tiempo. Se quitó bracito de oro. Aquí tiene. ¡Ah! Cuidado. ¡Qué lance tan espectacular! Le están poniendo las espaldas planas. Señor. Está fulminado. De tal suerte se está empatando la batalla. Bueno. Aunque todavía no termina la segunda caída. Porque sigue el conteo. Porque no es el capitán Pierrotito. Por el bando de los rudos. ¡Ah! ¡Qué momento tan espectacular es Fierito! Sí, Jesús. Efectivamente. Aquí el Maya ya está diciendo. Ahora sí. Esto es todo. Bueno. Pues se brindaron. Se brindaron los técnicos. Y ahí está el resultado. Ya está el silbatazo Andrés Maroñas para esta tercera y última caída. Bueno, pues ya están ahí los luchadores en la escena. Último dragoncito con todo. Pero está fallando. Inteligentemente se sacude la marca. Pierrotito. Se quitó ese castigo que era inminente. Ya lo sentía en su cuerpo. Como rondaba. Pero nada. Finalmente un golpe de suerte. Porque así como lo sintió. Así pasó. Ahora las estacas de último dragoncito. Inteligentemente lo está buscando. Un giro. Y nunca soltó. Bien por ese giro. Ahora va con la cegadora. Último dragoncito. Allá en su feudo en Ciudad Satélite. Observamos también como los zurrudos quieren responder. Brasito de Oro va al ataque. Equivoca. Fierrito que es el capitán. Está castigando bien al panterita. Hoy tenía estrellado a los técnicos. No pasó nada. Y ahora. Están tratando de ganarles a estos hombres. Saludando a los amigos. ¿Qué tal? Así saludan los grandes. Con ese vuelo. Viene último dragoncito para poner orden. Cuidado Pierrotito sobre la plataforma. Dando una excelente lucha. Querido Leobardo Magalá. Así es Jesús Úñiga. Vean el intento fallido. Por parte de Pierrotito. Sin embargo lo pesca. Lo caza de esta manera. Y ahí lo tiene. Arras de lona. Una tercera caída que se ha ido alargando. Y no solo eso. Se ha ido complicando. Venía con el giro. Lo sorprende último dragoncito. Hay espaldas planas. Cuenta el güero rangel. Tres segundos. Pierrotito está afuera. Como no es el capitán la lucha continúa. Viene el bracito de Oro que sí es capitán. Y entra también Fierrito que también es capitán. Pero este del bando de los zurudos. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Panterita contra Fierrito. Duelo de felinos. Dos hombres que conocen perfectamente los secretos de este deporte del pancrasio. Sale de bandera. Fierrito le llega con este movimiento volado. Damiencito el guerrero. Vamos a ver. Suplex con buena manufactura. Hay espaldas planas. Hay espaldas planas. Se está rindiendo finalmente el esteta del cuadrilátero. De manera que está afuera también este hombre. Javier Gusano de Cera. Efectivamente este movimiento de suplex, Leo, es de rendición. Bien hecho por parte de este luchador. Que nos hace recordar a uno de los grandes luchadores. Como lo es Eddie Guerrero, Leo. Ciertamente Gusano. Y mientras tanto, Fierrito sigue ahí en la plataforma. Están ahora los dos capitanes. Aquí se puede definir la contienda. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Mucho ojo en estos dos hombres. Viene con la huracarrana. Hay espaldas planas. Rompe rápidamente Fierrito. La emoción que traspasa todos los límites. Vamos a ver nuevo movimiento. Lo quería cazar en mecedora. Bracito de oro. Y finalmente se le vuelve a zafar. Ahora viene con este movimiento. Es la suástica. La suástica. Y con esto está logrando la rendición. Javier Gusano de Seda. Una lucha interesante a todas luces. Una lucha que cerró a tambor batiente. Cierto, Leo Magadán. Puesto que este luchador, Fierrito, hizo el movimiento. Primero se debe de hacer este movimiento de Tirabuzón. Tirabuzón y luego la suástica. Pero aquí en esta repetición, en el preciso momento en que Último Dragoncito le pone un paquete. Ahí vean ustedes la pierna izquierda de Pierrotito. Se detiene. Era muy peligrosa porque se va para atrás. Le viene una fractura de rótula inmediatamente. Pero gracias a su fortaleza se hizo hacia adelante. Prefirió perder precisamente este tipo de lucha. Pero continuaban sus compañeros. Bien realizados los movimientos. Y aquí el Panterita, cuando venía un vuelo, lo sorprende el campeón de los pequeños estrellas. Con este codazo volado desde la tercera. Y precioso suple. Vean ustedes la punta de los pies. Para detener al hombre. No hay una espalda plana. Simplemente el Hugo Rangel con esa experiencia sabía que ahí podía rendirse. Y lo hizo así. Y rindiendo al Panterita. Pero ya después se quedaban tanto Fierrito y el Bracito de Oro para aplicarle este movimiento de Tirabuzón. Que fue creación de Don Carlos Tarzán López. Y luego acabó con la suástica que inmortalizó el nazi. Y así los rudos están llevando esta tercera y última caída. Leobardo Magadán. Así es Javier Gusano de Seda. Señoras y señores. Esta es la emoción. Desde este cuadro de batalla del Arena Coliseo. Donde les decimos que si es emoción y espectacularidad es Televisa.